¡Aplausos! 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 ¡Cuatro hombres saludo! ¡Y caricia se me ha de estar! ¡Papá! ¡Te faltó una riscola! ¡Y te dije que volviera! ¡Quedate, quedate aquí! ¡Loto de tu bebé! ¡No me pude retener entre tanta multitud! ¡No me pude retener entre tanta multitud! ¡No me pude retener entre tanta multitud! ¡Tu cuerpo quería vivir y yo viví sin más! El amor dura, realmente. ¡90 minutos! ¡90 minutos no puede durar! ¡No me pude retener entre tanta multitud! 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 Gracias, gracias.